Con tres informaciones en sus manos, la policía cortó el suministro eléctrico de la casa de Adam Brundage. Claramente el chico no estaba allí. Así le cortaron el suministro y se marcharon. Pero semanas más tarde, una patrulla pasó por delante de la casa de Adam. Y se o cuenta que en su interior había luz. ¡Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca! Por si no me conoces me presento. Me he sacado Fliis Fliisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. Este mismo año se salió el caso del Golden State Killer. La de si no el Golden State, que yo voy aquí de inglesa y ni puñetera idea. Así que ya tenía un documental extenso con todas las fechas, con todas las víctimas, con toda la información. ¿Pero qué pasa? Que todo YouTube ya lo ha contado. Hay tropecientos mil vídeos del caso, tropecientos mil versiones, parte 1, parte 2, parte 3, parte 50.000. Y sinceramente no os quería empachar. Así que me doy la tarea de buscar casos fríos que se hayan resuelto en 2020. Y es ahí cuando he encontrado el caso de Adam Brundage. Un chico que en 2004 desapareció sin dejar el más mínimo rastro. Así que si os interesa el caso de hoy, ya sabéis. Apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, ¡empezamos! Tras varias semanas, sin noticias de Adam, Donna Brundage, su madrastra, se hartó. Le llamó por teléfono más de 20 veces y su buzón de voz ya estaba lleno. Así que la mujer agarró el bolso, subió al coche y condujo en dirección a la casa del chico. A simple vista, todo estaba en orden. El coche estaba aparcado en la puerta y el jardín estaba bien cuidado. Caminó hacia la puerta y llamó al timbre en varias ocasiones. Pero Adam no respondía. Así que la mujer dio la vuelta a la casa y miró por la ventana trasera. Y es ahí cuando descubrió un completo caos. Heces de gato, suciedad, moh. Aquello no era propio de Adam, ya que el chico era muy ordenado. Por ello la mujer llamó a la policía. Pero este caso durante años quedó sin resolver. Adam Brundage nació el 10 de octubre de 1977 en Clinton, Iowa. Siendo uno de los dos hijos de un matrimonio que no pasaba por un buen momento. De sus padres no tenemos prácticamente información. Ya que en su momento, este caso no tuvo una gran cobertura mediática. No sabemos qué edad tenían cuando lo tuvieron, a qué se dedicaban, dónde vivían. Pero lo que sí sabemos es que al poco tiempo de nacer Adam, se divorciaron. Cada uno de sus padres se mudó a un estado distinto. Y Adam y April, su hermana, se fueron a vivir a casa de los abuelos paternos. En Sábula, Iowa. No sabemos el motivo de esta decisión. Si era por temas de dinero, si era por falta de tiempo. No lo sabemos. Y por lo tanto, no vamos a especular. Pero lo que sí estamos seguros es de que la abuela de los chicos los amaba con locura. Betty Brundage, según varias fuentes, ya había criado a cinco hijos. Y ahora Adam y April se convirtieron en nuevos hijos suyos. Para ella no eran simples nietos. Eran muchísimo más. Eran prácticamente el gran amor de su vida. Y el más especial, sin duda alguna, era Adam. Quería mucho a Adam. Él era más con mi propio hijo. Adam siempre fue muy bueno con todos. Era buen hijo, buen amigo, buen hermano, buen estudiante. Y allá donde iba, gustaba a todos. Sin embargo, su vida dio un primer giro a la edad de 12 años. Y es que entonces, su padre biológico, Randy Brundage, les invitó a ella, su hermana, a vivir en Quackerton, Pensilvania, junto a él y su nueva esposa, Donna. Quackertown es un municipio bastante pequeño. De hecho, para que os hagáis una idea, en el año 2000, tenía aproximadamente 8.900 habitantes. No era una gran ciudad y no estaba muy bien comunicada. Pero aún así Adam estaba muy emocionado. Tenía muchísimas ganas de vivir con su padre. Así que hizo las maletas y se fue con él. Una vez instalado allí, Adam comenzó a estudiar en Quackertown Community High School. Y tras graduarse, comenzó a trabajar en una serie de empleos temporales. Trajo en supermercados, en almacenes. Y finalmente obtuvo un puesto como distribuidor de alimentos orgánicos para la empresa Applegate Farms. En cierto momento de la historia, Adam conoció a una chica llamada Brandy Brossier. Y al poco tiempo comenzaron a salir. Depende de la fuente consultada, su relación inició de un modo u otro. Algunas dicen que fue mala a primera vista. Y otras que fue una amistad que poco a poco se convirtió en relación. Pero sea como sea, todas están de acuerdo en lo mismo. Y es que en el 98, cuando Adam tenía 21 años, tuvieron a su primer hijo. Y dos años más tarde, tuvieron a su segunda hija. Hasta aquí, la vida de Adam es de lo más normal. Pero a partir de este punto, todo esto se empieza a torcer. Con el pasar de los años, Adam y Brandy tuvieron problemas. Y finalmente, decidieron divorciarse. Pero ese divorcio no fue amistoso. Ya que pelearon por la costilla de los niños y la manutención. Esto, evidentemente, fue un duro golpe para Adam Brundage. Pero la vida aún tenía algunas sorpresas que darle. Y es que en 2003, su padre biológico, Randy Brundage, falleció. Y esta noticia, le desoló por completo. Hasta este momento, Adam había sido un buen chico. Había sido responsable, buena persona, buen amigo, simpático, agradable. Había sido prácticamente el chico perfecto. Pero ahora, todo cambió. Así que el muchacho, se empezó a meter en problemas. Y en noviembre de 2003, fue detenido por profesión de marihuana. Adam pagó una multa. Y después, quedó en libertad condicional. Y ya a partir de ahí, decidió que tenía que parar. Que tenía que parar y volver a centrarse. El año 2003, había sido terrible. Pero entre todo lo malo, Adam sacó algo bueno. Y es que su padre, le dejó una herencia. Le dejó el dinero suficiente, para comprarse una casa. Y un Mercury Cougar, del 97. Así que el muchacho, agarró esta idea. Y la llevó a cabo. Al año siguiente, 2004. Sus seres queridos, le veían mucho mejor. Más calmado, más positivo. Pero, ¿qué ocurrió? Que justo antes de entrar en su nueva casa, informó a todos, de que no lo haría solo. La propiedad, era completamente suya. Estaba su nombre, pero quería vivir en ella, con la compañía de un amigo suyo. Un chico llamado, Damon Smoot. Damon aparentaba ser, un chico muy normal. Era un chico agradable, simpático, responsable. Y además trabajaba, en una cantera de Charford. Pero el problema aquí, es que Adam, no le conocía, de mucho tiempo. Sino de más bien, cuatro meses. Le conocía de apenas cuatro meses, y ya pensaba que vivir con él, sería maravilloso. Que compartirían gastos, tareas del hogar, que lo compartirían todo. En la mente de Adam, podía funcionar. Pero la mente de su familia, no parecía tan claro. A final de septiembre, del año 2004, Adam, llegó por teléfono a su abuela, y habló con ella, durante el largo rato. Como siempre, nieto y abuela, se pusieron al día. Se contaron todo lo que iban a hacer, a lo largo de la semana. Qué iban a hacer, con quién, a dónde iban a ir. Y en concreto, Adam, comentó lo siguiente. En primer lugar, le dijo a Betty, que pretendía apuntarse a la universidad. Quería cursar estudios superiores, y la idea, le fascinaba. En segundo lugar, le comentó que estaba entusiasmado, con su nuevo trabajo. Hacía poco tiempo, que estaba en Applegate Farms. Y el trato allí, era excelente. Le encantaba el ambiente laboral, los compañeros, se habían con su jefe. Todo en su mente, era estupendo. Y en tercer lugar, le comentó, que estaba harto, de Damon Smoot. Las fuentes consultadas, no especifican, qué le pasaba exactamente, con este hombre. Si era su carácter, si no colaboraba, si no pagaba las facturas. No especifican, qué le pasaba con él. Pero todas están de acuerdo, en que lo quería, fuera de su casa. No sé por qué dejé que el tipo se mudara. Recuerda a Betty Brundage, que dijo su nieto. Yo respondí en broma. ¿Quieres que el abuela lo saque? Aquellas fueron las últimas palabras, que Betty Brundage, intercambió con su nieto. La última vez, que alguien vio a Adam, fue el 1 de octubre de 2004. Cuando el muchacho, se dio el trabajo, en dirección a su casa. Tenía muchísimas ganas de progresar en la vida, de estudiar, de ganar dinero, de conocer gente nueva. Pero de la nada, se lo tragó la tierra. Y durante días, nadie volvió a saber de él. No contestaba las llamadas, ni iba al trabajo. Y pronto su buzón de voz, se llenó. Así que el 13 de octubre de ese mismo año, su madrastra, Donna Brundage, agarró el bolso, le subió al coche y condujo hasta su casa. Una vivienda ubicada en Glen Meadow Court, Quakertown. Aparentemente, todo estaba en orden. Su coche estaba aparcado en la puerta y el jardín parecía bien cuidado. Así que la mujer caminó hacia la puerta y llamó al timbre. Pero el chico seguía sin responder. Llamó una, otra y otra vez. Y Adam no respondía. Así que dio la vuelta a la casa y se asomó por una ventana trasera. Y es ahí cuando se encontró con un completo caos. Adam era muy ordenado. Tenía sus cosas muy bien organizadas. Y además, era muy limpio. Pero la casa en sí no parecía suya. Había heces de gato, moh, platos encima de la mesa. Así que Donna rápidamente llamó a la policía. La casa entera fue precintada. Y los investigadores concluyeron lo siguiente. En primer lugar, tras un barrido por la zona, dijeron que no había indicios de adesinato. No había indicios de forcejeo, no había sangre. Y aunque todo estaba muy desordenado, aquello no parecía ningún robo. En segundo lugar, no parecía que Adam se hubiera fugado. Ya que su coche estaba en la puerta de la casa. En tercer lugar, concluyeron que Adam era un tipo que se quisiera escapar. Según su familia y amigos, era un chico que quería progresar. Tenía ganas de vivir, de trabajar, de conocer gente. Así que quitarse la vida o fugarse, no era opciones para él. En cuarto lugar, el teléfono de Adam estaba dentro de su casa. Con lo cual, o bien no pasó por allí, o bien lo dejó y después se fue. Y en quinto lugar, y este punto es quizás el más importante de todos, sus cuentas bancarias no se movieron en semanas. No sacó dinero, no ingresó. Y el chico tampoco se registró en ningún hospital. Con tres informaciones en sus manos, la policía cortó el suministro eléctrico de la casa de Adam Brundage. Claramente el chico no estaba allí. Así le cortaron el suministro y se marcharon. Pero semanas más tarde, una patrulla pasó por delante de la casa de Adam. Y se dio cuenta que en su interior había luz. Adam había desaparecido, pero aún así alguien seguía viviendo dentro de su casa. Así que los agentes bajaron del vehículo y llamaron a la puerta. ¿Y adivináis qué? Damon Smoot le recibió con mil excusas. Semanas atrás, la policía cortó el suministro. Y ahora el deforme ilegal robaba la luz de sus vecinos. Así que los agentes le pusieron las esposas y llegaron directamente al calabozo. En este punto creo que es muy interesante conocer a Damon Smoot. De Damon Smoot tenemos poca información. Y como dije al principio, este caso no fue muy mediático. Pero lo que sí tenemos de él es su historial criminal. Porque sí, este hombre era muy problemático. En junio de 2004, justo antes de mudarse con Adam, Damon asaltó a una menor. Él por aquel entonces vivía en la calle East Rock Hill Township. Y mientras daba un paseo, vio a una niña dando una vuelta con su perro. Nadie sabe exactamente cómo ocurrió todo. Pero en cierto momento, Damon se acerca a la niña. Y la invita a su casa para darle agua a su perro. Por X o por Y, la chiquilla acepta. Y dentro de su casa, la retiene contra su voluntad. Y ahora hace ella. Entre junio y septiembre de ese mismo año, Damon se muda a casa de Adam. El 1 de octubre, Adam desaparece. Y el día 12, la policía registra su casa y corta el suministro eléctrico. Semanas más tarde, una patrulla de policía descubre que Damon ha manipulado el suministro eléctrico. Y no solo eso, sino que además, está viviendo en la casa de Adam. Duerme en su cama, come en su cocina. Y se pasea por todas partes con su querido coche. Un Mercury Cougar del 97. Se va a comprar con el coche, al trabajo, queda con los amigos, se va de fiesta. Se podría decir que Damon Smoot ha robado por completo la vida de Adam Brundage. La policía no tiene pruebas físicas de que este hombre le haya hecho algo a Adam Brundage. No hay forcejeo, no hay sangre, no hay intento de robo. No hay nada, o al menos, no a simple vista. Así que sencillamente, lo dejan pasar. En abril de 2005, Damon es arrestado por el asalto cometido en junio de 2004. Y este punto es muy interesante, ya que el modo en que es arrestado es poco ortodoxo. La mañana del arresto, Damon llama a la policía y queda con ellos. Dice que a cierta hora, está en la puerta de un restaurante. Que esperar allí, que no se escapará. Pero cuando la policía va allí, no lo encuentra por ninguna parte. Miran entre los coches, en los locales cercanos. Y de Damon Smoot, no hay ni rastro. Así que deciden ir a su casa. Y se encuentran a este tipo, escondido debajo de la cama. Tras efectuarse el juicio correspondiente, en octubre de 2005, Damon es condenado a 7 años. Pero buen comportamiento, su condena se reduce. Y en cuanto pisa la calle, comete otro crimen. Y es que el día 23 de junio de 2011, secuestra, agrede y amenaza con matar a su novia. La cual semanas antes, intentó romper con él. Una vez más, Damon es detenido. Y en 2012 va a juicio, y es condenado por este delito. La policía llegó a interrogar cerca de 100 personas, con respecto al caso de Adam Brundage. Y de todas ellas, la que tenía el testimonio más inconsistente, era Damon Smoot. Y es que siempre que le interrogaban, este hombre, de una versión distinta. Primero afirmó que Adam se fue del estado, sin decir nada a nadie, ni siquiera él. Después, que tenía cáncer, un cáncer terminal. Y en tercer lugar, dijo que Adam era adicto a las drogas. Que era adicto, y que anoche a la mañana hizo las maletas, ingresó en un centro. Sea como sea, todas las versiones acaban igual. Y es que todas, acaban con Adam, regalando todo a Damon Smoot. Su casa, su dinero, su coche. Regalándole a este hombre, todo lo que tenía. Adam Brundage, era un tipo muy generoso. Pero regalar todo esto, no tenía ningún sentido. El chico, amaba sus posesiones, especialmente su coche. Así que era imposible, que hubiera hecho algo así. Pero lamentablemente, era pagar a Damon, contra la de toda su familia. Así que la policía, no podía hacer prácticamente nada. Podían sacarlo de la casa, pero en quitarle el coche. Pero lo que no podían saber, era si mentía, o decía la verdad. Durante años el caso, se fue enfriando. Y finalmente, cayó en el olvido. Sin embargo, en el de 2019, el departamento de policía de Quackertown y directores del condado de Bucks, reunieron la investigación y emplearon nuevos recursos. Durante meses, hicieron todo lo posible, volver a revisar todas las pruebas. Coartadas, horarios, comportamientos extraños. Y se dieron cuenta de que en todos aquellos años, no hubo señales de vida por parte de Adam. Su nombre no aparecía en ningún registro. No fue contratado por ninguna empresa. Y tampoco intentó cambiar de nombre. No tocó sus cuentas, no sacó dinero, no fue a ningún hospital. ¿Y quién estuvo siempre en el punto de mira? Exacto, Damon Smoot. Quien estaba en prisión cumpliendo condena, por lo que le hizo a su exnovia. Los nuevos fiscales del caso, presentaron todas las pruebas a la abogada de Damon el 9 de enero. Y a partir de ahí, lo pusieron entre las cuerdas. Si no confesaba, podía decir cadena perpetua o pena de muerte. Y si lo hacía, podía obtener reducción de condena. Así que el 16 de enero, Damon Smoot decidió soltarlo todo. La noche del 4 de octubre de 2004, Adam y Damon quedaron para verse en la cantera en la que trabajaba este último. Nadie sabe exactamente por qué quedaron. Por qué eligieron el lugar, por qué ese día, por qué esas horas. Pero lo que sí está claro es que en cierto momento, comenzaron a discutir. Se gritaron, se faltaron al respeto. Y en cierto momento, Damon, abre un maletero en su coche, saca un bate de béisbol, y golpea a Adam en repetidas ocasiones en la cabeza. Le golpea una, otra, otra vez y finalmente lo deja inconsciente. No contento con esto, suelta el bate, se rodilla sobre su cuerpo y le tapa la nariz y la boca. Y de este modo, acaba con su vida. Después, agarra una pala, cava un hoyo y entierra el cuerpo de Adam en una verma de esa cantera. Y a partir de ahí, roba su vida por completo. Toma su casa, toma su coche, toma su vida entera, y vive lo que Adam tenía que vivir. Damon Smoot estaba celoso de Adam Brundage, quien había adquirido una herencia pequeña, pero considerable. Y en sus celos, quería convertirse en él. Quería las cosas que Adam tenía acceso y por eso lo mató. Matt Baintraub, fiscal del distrito. 15 de septiembre de 2020. En las próximas semanas, Damon Smoot será declarado culpable de asignar a un tercer grado, con lo cual será condenado entre 20 y 40 años de prisión. Pero eso sí, la familia de Adam ha dejado muy claro que no está de acuerdo con esta condena. Creen que Smoot merece cadena perpetua y a ser posible pena de muerte. Así que el fiscal ha dejado claro algo. Y es que si Damon decide arrepentirse y decir que no es culpable, será directamente condenado a cadena perpetua. Por ello ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que todo esto pudo evitarse? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Siento mucho que el caso no sea muy completo, que no sea muy extenso, que no haya muchísimos detalles, pero es que realmente no fue muy polémico y la prensa apenas lo cubrió. Aún así, espero que os haya gustado muchísimo y que desearas si me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. De hecho esto, ahora sí que sí, ahí va la pregunta del día, la cual es la siguiente. ¿Crees que este caso pudo evitarse? ¿Sea así? ¿De qué modo? Y la palabra secreta es, es... ¡Adam! Deja a Adam aquí abajito y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te daré like. Que por cierto, muchos preguntáis, ¿para qué es la palabra secreta? Pues bien, es para saber que habéis llegado a este punto del vídeo. Así que, si está aquí en este momento viendo esta fea cara, déjame a Adam aquí abajito. Casi lo veo, se que ha llegado y yo contenta y todos contentos. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Y aquí abajo tenéis el apartado de correos, enlace de donde conseguí estos libros, España embrujada y más guerreras menos princesas, que en algún lado estará. Y todas, pero todas mis redes tengo Facebook, Twitter, Instagram y Twitch, que también tengo Twitch. Y por ahí te cico los cambios, las novedades y múltiples charlas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!